En virtud de que las condiciones climáticas son favorables para la dispersión de contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó la suspensión de la fase 1 de contingencia ambiental. La Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer que el sistema de alta presión que en los últimos días ha afectado al centro del país perdió intensidad a partir del mediodía de esta tarde, condición que permitió un incremento del viento en superficie y una mejor dispersión de los contaminantes, por lo cual para mañana se estima que seguirá perdiendo intensidad de forma gradual. Con fundamento en los programas para contingencias ambientales atmosféricas que aplica en la zona metropolitana del Valle de México, informó que se suspende la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, debido a que durante esta tarde la concentración de este contaminante no superó los 150 puntos en el índice de calidad del aire, como lo establecen dichos programas. A partir de mañana el programa hoy no circula operará con normalidad, por lo que los automóviles con engomado azul y terminación 9 y 0 en sus matrículas no podrán salir a la calle de 5 a 22 horas de mañana. Notimex